¿Quieres aprender a hacer una copia de seguridad de tu iPhone? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar dos metodologías que sirven perfectamente para hacer esta copia de seguridad y te voy a dejar una píldorita al final de este vídeo que te puede servir también para aprender cosas nuevas. Dicho esto, no te entretengo mucho más. Vamos con la intro a toda la leche, que comenzamos. Bien, tío, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y bueno, como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete. No, es broma. En este caso, lo primero que necesitamos hacer es acceder a ajustes y entramos en nuestro perfil de ID de Apple, que nos aparece ahí, ¿vale? Y una vez que estamos aquí, vamos a ir a la parte de iCloud. Entonces, en iCloud nosotros vamos a poder hacer una copia de seguridad. Aquí ponemos cuánto estamos utilizando. En este caso, vemos qué aplicaciones utilizan iCloud, qué aplicaciones no. Y luego veis que aparece copia de seguridad en el dispositivo. Bueno, en este caso podemos realizar una copia de seguridad de este iPhone. Lo que pasa es que yo cuento con 5 GB gratuitos. Por eso yo no la tengo sincronizada. Y obviamente la copia de seguridad de mi iPhone es mucho más grande que los 5 GB gratuitos. Tú puedes pagar y existen diferentes planes, como por ejemplo, puedes dar a ampliar a iCloud más y puedes tener hasta 12 teras de almacenamiento y toda la vaina. Aquí te aparecerán los diferentes precios, por ejemplo, 50 GB con 1 euro al mes, 200 GB con esa cantidad, etc. Y es cuestión de que tú lo pagues si a ti te apetece. En este caso yo no lo voy a hacer porque yo utilizo la segunda manera, el segundo método para hacer la copia de seguridad, que os lo voy a enseñar a continuación. Para eso lo que vamos a necesitar es instalarnos primero esta aplicación que está en Microsoft Store, que es la de Apple Devices, ¿vale? Es básicamente para detectar el iPhone desde Microsoft. Si tú tienes Mac, en este caso, bueno, te descargas el iTunes, y no hay problema, pero yo utilizo Windows. Entonces, se nos abre esta aplicación de aquí y conectáis el teléfono al ordenador con el USB o con el C, el cable C este que se puede conectar perfectamente a algunos ordenadores. Entonces, una vez lo tenemos, le damos a Backup of the Data o también podemos elegir la data más importante. Y cuando le damos a Backup of the Data, le damos a Backup Now para guardar un archivo, que en este caso será en formato iPhone, que luego tú podrás reescribir sobre la copia que tú tengas, por ejemplo, en tu teléfono móvil o si te estás comprando uno nuevo. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas dentro del iPhone o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!